En los exteriores de la Embajada de Venezuela, aquí en Lima, ahí se encuentra nuestro reportero César Zúñiga, con lo último ante tanta incertidumbre por parte de migrantes venezolanos. César, adelante. Pedro, Fátima, sí, como veníamos informando muy temprano, el panorama en los exteriores de la Embajada de Venezuela realmente es preocupante. ¿Y esto por qué? Hasta hace una hora, cuando estábamos informando de las personas que habían pernoctado, las decenas de personas que están en este punto, ya prácticamente se ha duplicado. En la última hora hemos visto cómo las personas de México ya la cola prácticamente ha sobrepasado toda esta cuadra de la avenida Arequipa y llega hasta 28 de julio, que está ubicado en realidad a varios metros de distancia desde ese punto. Cientos, bueno, decenas de personas que están en este punto ubicadas y que están reclamando frente a la situación, ante el anuncio de la Embajada, debe señalar que no se va a realizar ningún trámite administrativo, precisamente, en su mayoría, del tema de los trámites de pasaporte. Entonces, nosotros hemos venido conversando con unas personas quienes han tenido que dejar su trabajo, han tenido que pedir permiso. Caballero, muy buenos días. ¿Qué trámite usted tenía que realizar? Retiro de pasaporte. Retiro de pasaporte. ¿Hace cuánto ya había realizado este trámite? Hace aproximadamente dos meses y medio. Dos meses y medio. ¿Qué es lo que le ha mencionado? ¿No le han dado respuesta solamente? Nadie se pronuncia, nadie dice nada. No hay ninguna protesta de ningún modo, nadie dice nada. ¿Usted ha tenido que pedir permiso al trabajo? ¿Qué actividad ha tenido que dejar de realizar para venir acá? Pues no he podido trabajar. Gracias a Dios trabajo por mi cuenta, pero igual me afecta económicamente. Claro, es un día perdido. ¿Qué familia tiene? Desde las 10 de la mañana de ayer. Allá. Con respecto a la familia que usted tiene, allá ubicada en Venezuela, ¿qué es lo que le menciona? ¿Cuál es la situación, el contexto de los vecinarios, en los barrios, frente a todo este proceso que se ha realizado? Problemas, manifestaciones. El gobierno reprimiendo al pueblo. César. La marquilla completa. Correcto, bien, muchísimas gracias, Pedro. Fátima, nosotros vamos a continuar recorriendo porque no solo... Sí, te escucho. Avanzamos contigo, con tu cámara, pero quiero hacer hincapié en algo que nos mostrabas desde temprano. Esta mañana, la madrugada, ha sido una de las más frías en la capital. Vemos personas con frazadas, con abrigo, personas que se han quedado toda la madrugada. El joven que acaba de hablar contigo dice que está allí desde las 10 y 30 de la mañana. Y claro, nadie les dice si siquiera van a abrir una ventanilla para devolverles el pasaporte, los documentos que ellos han llevado para recibir un sello. Pero vemos que hay personas con niños o con bebés. Coméntanos, por favor, porque esta es una situación muy dura. Sí, como mencionaba en el proceso, también en el comunicado que ha señalado el embajado, pues se iba a contactar con las personas para hacer la evolución de los documentos. Pero, como tú mencionas, han llevado mamás, padres, familias, caballeros, muy buenos días. Muy duro. Ha tenido que venir con su familia acá para hacer esperar. Estamos de ayer a las 9 de la mañana. ¿Quién ha venido, señor? Con Gita y mi esposa. ¿De las 9 de la mañana de ayer? Ayer. Y la gente de la embajada llegó, no le importó nada y se fue. Desde las 5 de la tarde cerró y nos dio una noticia como que, mira, no nos vamos a entender más para uno irse o nada, no dio respuesta de nada. Hubo una comunicación con los policías, hicieron un cordón de seguridad y como a las 3 de la mañana lo sacaron ahí. Y sí hubo un poco de disturbio porque estamos molestos y eso. Porque cómo van a dejarnos sin así, claro, porque a la final nosotros decidimos... ¿Qué te va a realizar usted, caballero? Recoger todo lo que estamos aquí y vamos a recoger pasaportes. ¿Cuánto ha invertido en el pasaporte? Oye, mi familia como alrededor de 5.000, 5.000 soles. Uf, qué impresionante. Para todos 5.000. 3, claro. ¿Para cuánto? Y mucha gente ha gastado más y así sucesivamente porque han pagado error migratorio, aparte... ¿Cuántos pasaportes se tramitó? Son 3. 3, 5.000. ¿5.000 soles por 3? Y lo que da más rabia es que los pasaportes están ahí. Ellos pudieron habernos los entregados porque están aquí. Sí, ahí están. Nosotros tenemos citas de recojo y como lo hicieron como de maldad al gobierno, algo pasó y nos dejaron así. Mira, todos estamos indignados, mano, amanecidos y no nos dieron respuesta, como que nos engañaron, pues. ¿Su nombre cuál es? Yo, Manuel Hernández, mano. Sí, 5.000, Fátima, para 3 personas lo que usé es que el trámite de pasaportes lo sacamos en dólares, señor Permítame, es 400 dólares, más o menos, por pasaporte. Más o menos, y yo tenía error migratorio y me cobraron 100 dólares más. Adicional. Claro, claro. Bien, entonces sí, es lo que ha pagado las personas acá y como pueden ver, algunos han llegado con sus frazadas, tienen que abrigarse porque obviamente el frío de Lima no perdona durante la madrugada. La humedad. Y han pernoctado, han pernoctado, por supuesto, han pernoctado en este punto y puedes ver, la situación es la misma, en realidad. ¿Y hasta cuándo se van a quedar? De alguna autoridad o personal de la Embajada de Venezuela y vamos a ver, bueno, ya en unas horas ya empieza lo que sería, pues, la atención administrativa, la atención de oficina que sea normalmente. César. Y vamos a ver si en realidad hay alguna respuesta formal por parte de las autoridades. Caballero, señora, muy buenas, buenos días. ¿Qué trámite usted va a realizar? Bueno, ya va a dejarme pararme y respirar profundo porque si esto es así. Claro, señora, usted debe estar muy cansada, en realidad la señora está con su silla. Señora, nos va a contar la señora, ¿qué hora está? ¿Cuándo está, señora? Bueno, yo estoy desde ayer al mediodía. ¿Mediodía? Sí. ¿Usted tenía que venir a recoger el pasaporte? Solo recogerlo. ¿Su pasaporte ya estaba listo? Mi pasaporte tengo cita para recogerlo al 7, pero como estos sucesos, yo me adelanté, ¿verdad? Y estoy aquí por eso, para recoger mi pasaporte. Correcto. Señora, ¿qué actividades se ha tenido que dejar de realizar para preguntar acá desde ayer? Mi trabajo. Yo trabajo para poder sobrevivir aquí en el Perú. Yo trabajo. ¿Ha pedido permiso? He pedido permisos. Pero imagínense la situación en que me pone esto, ¿verdad? Porque tengo que trabajar, porque mi jefa, aparte de eso, mi jefa es aeromosa. Entonces, ¿quién le cuida el bebé? O sea, es mi responsabilidad, porque soy un ser humano responsable. Señora, ¿qué es lo que usted pediría, no, a las autoridades de la Embajada de Venezuela, en este caso, que lo que nos están escuchando? Bueno, ¿qué le puedo decir, pues? Que nos den el pasaporte, porque es nuestro derecho, nuestro deber, ¿verdad? Y para eso nosotros trabajamos, para ganarnos, pagarnos con el pudor de nuestra frente y que nos los devuelvan, que nos los den, que nos los entreguen. ¿Quiere consultar sobre la situación allá, sus familiares allá, que, bueno, de repente la ciudad donde viven, ¿qué le ha mencionado? ¿Cómo está la situación allá? Mal. ¿Vacindario? No, 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 demasiado mal. Mal, porque hay pelea, hay agresiones contra nosotros, nos hacen daño, porque al hacerle daño a mi familia me están haciendo daño a mí. Correcto. ¿Qué es lo que sucede exactamente? ¿La policía está en las calles, las Fuerzas Armadas? Nosotros me voy a colocar en los zapatos de mi familia, estamos en la calle. Y entonces ellos, por supuesto, se ponen agresivos porque están al igual que nosotros molestos, ¿verdad? Porque no es, o sea, ustedes, porque ustedes son de aquí, viven aquí, están en su país, ¿verdad? Que estoy muy agradecida con el Perú porque me ha acogido seis años. Entonces, pero ellos están allá padeciendo, ¿verdad? Entonces yo me pongo en sus zapatos. Bien, señora, muchísimas gracias. Entonces, nosotros vamos a permanecer en este punto, pero, Fátima, informando la historia y la situación de las personas que están ubicadas en este punto. Y sí, de verdad hay alguna respuesta no formal por parte de la Embajada de Venezuela a las personas que se encuentran, obviamente, en los exteriores de este punto. Que son venezolanos, son con nacionales, son personas que tienen derecho a saber qué va a ocurrir con sus documentos, con su situación migratoria en las próximas horas. Vamos a regresar contigo, César, porque es muy importante. Como vemos, Fátima, cada historia es un drama.